Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Rodondo, Rodondo para Maradona, Maradona para Rodondo, Rodondo para Cani, Cani para Rodondo, Rodondo para Maradona, Maradona a la media luna, tiró, gol, 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 argentino, Maradona. Un maravilloso remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel está vivo. Maradona arrebató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos, hace tres minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia, Argentina 3, Grecia 0, Maradona se puso de perfil griego al arco, al girar, sacó un zurdazo inolvidable, ya es el mejor gol del Mundial.